Lente Regional, noticias y opinión. Muchas gracias a todas. Nosotros como comunidad de Peñas Cloradas todavía seguimos con la idea de buscar la manera de poder que toda nuestra comunidad bien sea reubicada, ya que prácticamente el proceso de retorno ha sido muy difícil, pero seguimos en la lucha y con fe y con la esperanza de que el día se llegará pronto para toda la comunidad de Peñas Cloradas. La cual, como digo siempre, nosotros somos una población demasiado grande, estamos en un promedio de unas 3.000 personas, estamos ubicados en seis asociaciones, la cual nuestra principal siempre ha sido Cartagena del Chairá, a nombre de Rodrigo Candelo, sigue Santa Rosa de Cabal, Cali Valle, Santander de Quilichao, Florencia Cauca, Florencia Caqueta, en la cual yo soy el que la dirijo. Entre todas las seis asociaciones siempre hemos tenido una unión para poder tener nuestra comunidad siempre toda unida y pendiente a los procesos que sigan. Tenemos una fe y una esperanza que nomás termine este tema, la pandemia, podamos encontrar algún resultado para toda nuestra comunidad de Peñas Cloradas. Han sido muchos años de reclamación, pero ¿qué has logrado, digamos, así a corto plazo? Llevamos 17 años y medio en espera y en lucha para un lado y para otro, pero siempre ha sido difícil por el tema de que nosotros somos, siempre hemos sido escampesinos, nosotros profesionales no somos, somos escampesinos. Se nos dificultó mucho en muchos temas, mientras que pudimos coger un poco de fuerza. Entonces hemos aprendido demasiado, hemos aprendido del sufrimiento. Una gran experiencia tenemos en ese tema de ver toda nuestra comunidad para arriba y para abajo, unos bien, otros mal. Lo que más hemos logrado es que realmente ya somos reconocidos, somos el segundo grupo más grande desplazados que produjo el conflicto armado en este país, la cual ya nos hemos notado y en muchas partes, como bien ustedes y muchos noticieros ya nos tienen en cuenta, donde nos ven ya nos conocen. Entonces creo que ya al empezar a ser reconocidos, eso nos va a servir mucho, porque ustedes son los que nos ayudan a dar la fuerza para que el mismo Estado nos mire y realmente se acuerde de que la comunidad existe y que necesita realmente ser reparada. ¿Y considera usted que más de 17 años de lucha en esa reclamación y no tener como lo que han querido, se sienten revictimizados? Claro, día tras día, siempre nos sentimos en ese tema porque es muy duro, es muy duro ver realmente la necesidad de las comunidades y que vamos y tocamos puertas en muchas entidades y prácticamente en muchas entidades nos cierran las puertas, pero nosotros no dejamos de insistir, siempre hay que insistir, hay que tener siempre la fe y la confianza de que el día que nuestra comunidad sea reparada, se va a lograr y se va a dar a beneficio de ellos y también para dejar un precedente en nuestro departamento del Caquetá. Norbey Caro, presidente de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, gracias por atendernos en Lente Regional, han pasado los años y ellos esperan que por fin se dé ese objetivo que es lograr la reparación colectiva, porque por ahora, dicen ellos, de tanta insistidera se sienten revictimizados. Héctor Manuel Ortiz, en Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.